KIN 217 9 kabán en el calendario sagrado maya revolucionado que nos está llevando hacia un nuevo tiempo planetario, donde las conciencias se están transformando de una estructura antigua, cerrada, limitante, dolorosa, y estamos pasando o traspasando el umbral hacia un nuevo tiempo, donde vamos a ser plenos, libres, felices, donde vamos a experimentar la vida como un espacio glorioso, lleno de dicha, abundancia, paz, salud. Eso es lo que está siendo el calendario sagrado en ti, por eso es muy importante que lo sigas día a día, hagas estas meditaciones y que lo compartas por doquier, porque este es el nuevo espíritu que queremos que vibre en el planeta tierra. Cuento contigo. Vamos a hacer este día 9 kabán. El numeral 9 significa lo que perfeccionas, lo que llevas a un estado de plenitud. Va asociado este día con el glifo kabán. Kabán se traduce como tierra, pero es aquella donde te sabes adaptar, es la tierra como un espacio donde tú logras adaptarte como un organismo, un ser victorioso, lleno de sabiduría y de poder, en un equilibrio armónico. Hoy gozamos de este glifo que es de color rojo, asociado con el elemento fuego. Te vas a sentir que te impulsas, hay algo, un ánimo, es el fuego de este día que te va a decir cómo perfeccionar tu existencia aquí en la tierra, cómo vas a aplicar tu poder y tu sabiduría para que haya una máxima adaptación a tu mundo y medio ambiente y puedas sentirte no solamente cómodo dentro del espacio vida que estás teniendo en la tierra, sino que además se maximice, como es el nueve, se perfeccione ese estado en el cual estás aterrizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? El organismo que es más victorioso en la tierra es aquel que tiene más habilidades adaptativas a diferentes medios ambientes. Significa, si lo traducimos psicológicamente a tu existencia, es que te puedas sentir cómodo, bien, en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, que seas capaz de sentirte cómodo con diferentes grupos sociales, con diferentes, en diferentes ámbitos, en diferentes profesiones, situaciones, trabajo. Que tú digas, ok, está bien, lo hago y lo gozo. Así como puedas disfrutar, hablar con un mendigo, como te puedas sentar en la mesa de un millonario y todo está bien. Con cada uno te puedes sentir cómodo mientras abras tu abanico de posibilidades y tengas más posibilidades, entonces vas cumpliendo con este 9B, la perfección en el aquí y en el ahora de tu existencia. Entonces se trata de integrar, integrar nuevas personas, integrar diferentes ámbitos, sentirte que puedes ser perfectamente capaz de, no solo sentirte cómodo, sentirte bien adaptado, ser creativo, ser propositivo, estar lúcido, sentir gozo y bienestar en cualquier de estos múltiples ámbitos que te ofrece la vida. Y tú me dices, ¿por qué? Porque no siempre te vas a sentar en la mesa de un potentado, porque va a haber momentos y situaciones que vas a tener que convivir con situaciones en personas que tienen menos condiciones. Si solamente estás acostumbrado a un ámbito, te vas a sentir muy incómodo cuando estés en otro ámbito. Eso te hace un ser débil. Eso te hace un ser carente, limitado. El frío, el calor, todos los climas, tú te adaptas. A las diferentes personalidades, tú te adaptas. Esta es la perfección que nos enseña la sabiduría maya, para que seas un ser rico en posibilidades, que maneja un abanico de alternativas, porque tú estás centrado en tu sabiduría. Puedes modular tu conducta. Puedes adecuarte a diferentes medios y situaciones, personas, ámbitos. Entonces, eso, de eso se trata el 9-BEN, de tu gran capacidad puesta en acción en los diferentes formas, retos o situaciones que nos ponga la vida. Así que vamos a respirar a través de la boca, absorbiendo el aliento divino, ese fuego sagrado del espíritu. Respíralo, siéntelo. Entra en ti, animándote a ser ese ser que ha decidido ser feliz. Que por libre decisión se siente dueño de las circunstancias tal y como aparece. Que eres un ser fuerte, capaz, lleno de múltiples habilidades, de diferentes destrezas, cualidades, que te hacen un ser verdaderamente rico, nutritivo, que aporta a esta existencia. Tú eres el 9-BEN. Y decimos, desde mi conciencia maestra, me adapto a una gama de situaciones. Desde mi conciencia maestra, me adapto a una gama de situaciones. Desde mi conciencia maestra, me adapto a una gama de situaciones. Soy capaz de integrar una variedad de personas y ámbitos. Soy capaz de integrar una variedad de personas y ámbitos. Soy capaz de integrar una variedad de personas y ámbitos. Me adapto a la vida, a las circunstancias, desde la perfección de mi ser. Me adapto a un sinfín de situaciones y personas, desde la perfección de mi ser. Me adapto a un sinfín de situaciones y personas, desde la perfección de mi ser. Donde despliega una gama de atributos, cualidades y virtudes que me hacen florecer. Como un ser que se adapta, vive y disfruta la existencia. Yo soy, yo soy, yo soy, bendiciendo mi mundo. Yo soy, yo soy, yo soy, bendiciendo mi mundo. Yo soy, yo soy, yo soy, bendiciendo mi mundo. Y desde la grandeza de mi alma, me muevo en este mundo con las habilidades de la perfección divina. Hoy y siempre. En la gloria de Dios estoy. En la magnificencia divina. Me protege la luz, la vida y la belleza que caminan por siempre a mi lado. Jum, jun, ap, ku. Jum, jun, ap, ku. Jum, jun, ap, ku. Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawaspirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de ahawaspirit.